¿Qué es el Plan de Violencia de Género de ANSES? El programa Acompañar surge como una respuesta integral a una realidad preocupante, la violencia de género que afecta a mujeres y a personas HITI en todo el país. Su objetivo primordial es fortalecer la independencia económica de quienes se encuentran en situaciones de violencia de género, brindando no sólo un apoyo financiero, sino también recursos psicosociales que contribuyan a su recuperación y empoderamiento. La inscripción en el programa Acompañar es un paso fundamental para acceder a sus beneficios y recursos. Si estás buscando cómo realizar este proceso, aquí te presentamos las diferentes opciones disponibles para anotarte en el programa y comenzar a recibir el apoyo que necesitas. En situaciones de violencia de género, línea 144. La línea 144 se erige como un recurso central para aquellas personas que necesitan orientación, asesoramiento y apoyo en casos de violencia de género. Para inscribirte en el programa Acompañar a través de la línea 144, sigue estos pasos. Marca el número 144 en tu teléfono. Explica que estás interesada o interesado en inscribirte en el programa Acompañar. Los profesionales de la línea te guiarán a través del proceso de inscripción, proporcionándote la información y los pasos necesarios.